¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hacéis cine? ¿Por qué hago cine? Yo hago cine porque necesito que una parte de mis pensamientos, una parte de todo lo que llevo por dentro, lo pueda sacar de algún modo y lo pueda compartir con otra persona. Tanto sea con mi equipo, cuando estoy preparando la película, como cuando realmente la he podido llegar a enseñar. Pero creo que es un modo muy bonito de poder compartir tus sentimientos y tus pensamientos con otra persona. ¿Por qué hago cine? Vale, yo creo que para mí el cine es como una manera, es como algo liberador, ¿no? De poder expresar, poder como intentar entenderme y entender lo que me pasa, lo que siento y cómo puedo transmitir eso y cómo puedo hacerlo llegar a las personas que sientan también, que entiendan también. Es una manera de usar el arte para liberar algo que tienes dentro. Yo viendo la película enseguida pienso, esto es autobiográfico, estos sentimientos, estas emociones que me quieren explicar o que me están explicando, les ha tenido que ocurrir a ellas. ¿Es exactamente así o hay mucha más ficción de la que yo me imagino? En la película está construida mucho en base a nuestros propios recuerdos y también conversaciones de las chicas que, bueno, conociéndolas y hablando como de temas así que nos interesaba tratar, también hay partes de conversaciones de recuerdos suyos, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene mucho de autobiográfico de las dos. O sea, el tema de un poco el momento en el que adquieres conciencia del paso del tiempo, de las relaciones que cambian, las amistades que ganas, que pierdes, esa amistad tan intensa en un momento como tan clave como puede ser los 13 años, que es como, la quieres muchísimo pero no te planteas si es amistad o si hay algo más. Todas esas cosas yo creo que sí, que las hemos vivido muy de cerca, las dos. Y yo creo que la peli es honesta en ese sentido con nuestras propias vivencias. Vosotras estudiáis en la Universidad Ponto y Faura, habéis estudiado, y de hace unos años para aquí cada año surge como una película que viene, que nace en la universidad, en la rama de comunicación audiovisual. Pero después despega, después hay una productora, hay un verkami, hay una producción diferente. ¿Vosotras tenéis claro que vuestra historia tenía que ser un largo y no un corto? Sí, totalmente. Desde que empezamos a construir un poco la historia y a trazar los personajes, teníamos muy claro que necesitábamos un largometraje para poder contarlo, sobre todo para poder entrar realmente dentro de la cabeza y dentro de los pensamientos de esta protagonista y poder desarrollar un poco más un viaje junto a ella. Creímos que nos quedaría un poco demasiado corto si no lo hacíamos con un largometraje. Y totalmente desde la Pumpeu yo creo que ahora se está ayudando mucho para que podamos hacer proyectos que tengan ya una visión más profesional. Y con eso, bueno, tenemos que agradecer muchísimo, por ejemplo, películas como Las Amigas de la Gata que fueron como un precedente y que nos inspiró a decir, o sea, realmente nosotras también podemos hacer algo que sea ya un primer paso dentro del ámbito profesional. Pero estáis hablando de Las Amigas de la Gata, Juliais, ¿no? Yo la busco, la vuestra, todas dirigidas por mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que los chicos de la UPF no tienen tanta energía? Bueno, ¿por qué creéis? ¿Qué pasa? ¿O hay una fuerza femenina espectacular que va a arrasar con todo? Que ya iba siendo hora también, ¿no? O sea, yo no sé, estoy aquí fabulando, ¿eh? Sí, sí. Es curioso, ¿no?, que cuatro películas hayan que tienen su origen en la UPF y todas dirigidas por mujeres. Sí, yo no creo que sea exactamente que los chicos de la UPF no estén haciendo nada, para nada. Pero creo que sí que desde, o sea, siendo mujeres creo que tenemos, bueno, tenemos ganas de poder realmente tomar un fuerza y poder apropiarnos de algo que anteriormente no se nos ha negado o se nos ha como dejado un poco en la sombra. Y creo que es muy bonito lo que está pasando de ver que realmente más y más creadoras están tomando las riendas y haciendo, dirigiendo sus propias películas, pero también es lo que hemos hablado varias veces con Marta y con otras creadoras que tampoco no nos seguimos un poco parados por todo este movimiento y que veamos que aún hay mucho trabajo para hacer, porque por mucho que aparezcan más directoras en el sector, aún sigue habiendo, no hay tantas productoras, por ejemplo, no hay tantas directoras de fotografía, aún hay muchos sectores que están muy polarizados. Ese sería el siguiente paso, que hubieras más productoras, porque ahí sí que se vería realmente el equilibrio que no hay hoy en día. Una historia así necesita una protagonista muy potente y la encuentras en tu casa. No me cuéntame eso porque me he quedado como flipado, ¿eh? Porque yo pensaba que era un casting y digo, hostia, se apellían igual de su hermana. No, todo queda en familia. Porque tu hermana no había tenido una experiencia previa. No, un poco la... Me engañaste. Sí, la idea nace un poco de que cuando yo me fui a vivir a Barcelona, dejé de pasar, como es normal, tiempo con mi familia. Y cada vez que volvía a mi casa a Zaragoza y la veía ella, que estaba pasando este momento de cambio, ¿no?, cuando tienes de 12, 13, 14, que es así como un momento muy interesante de poder como... ¿Cuándo es una mujer? Sí, poder estar como... Bueno, a mí me hubiera gustado mucho estar viviéndolo con ella y acompañándola, ¿no? Como hermana mayor me... Yo me acuerdo que a mí me impactó mucho y me daba pena estar perdiéndomelo. Y entonces yo tenía muchas ganas de poder... De una manera, ya la había pensado, como no tanto de ficción, pero sí como igual más documental, ¿no? De poder retratarla en el tiempo. Y eso se mezcló con que a la hora de estar escribiendo el guión, nosotras teníamos claro desde el primer momento que tenía que ser una chica, que tenía que ser la edad que tenía mi hermana. Y, bueno, y Betty y yo hemos sido amigas desde la carrera, desde siempre. Ella tenía también relación con mi hermana. Era como que inconscientemente en el guión ya estaba como todo muy escrito para ella, como es ella. Y cuando se lo propusimos, no... Ella no quería, no quiso. Como es normal. Como es normal, porque le daba vergüenza, no estaba segura si se vería capaz. Y, bueno, le dijimos, mira, queremos que seas tú, pero piénsatelo. No es nada fácil. No, no, no. Y para mí también, sí. Muy engracia de él. Sí, y para mí también me daba miedo, porque yo tampoco sabía dónde la iba a meter ni nada, ¿no? Había ahí un poco de sentimientos encontrados. Pero sí que nos quería... Estábamos seguros que queríamos que fuera ella y ella dijo como... Bueno, me lo voy a pensar. Y pasaron los meses. Julia, ¿te has animado ya? No, no, no. Aún me lo sigo pensando. Y entonces fue cuando le dijimos, vale, bueno, haremos un casting igualmente, porque también convocamos casting para el personaje de Alicia y Paula, la ve. Y si quieres, preséntate. Entonces, al final, se decidió, se presentó. Y fue una casualidad que, porque ella llegó un poco tarde, y Alba Alcáine, que es la que interpreta Alicia, la esperó para la prueba. Y de repente hicieron la prueba juntas. Y fue como una complicidad como muy bonita, muy especial. Y dijimos, es que son ellas, ¿no? Los personajes. Además, es una cosa curiosa también, que nos gusta como decir, para que esto no se sabe de normal, pero Ojos Negros es un pueblo que es de donde proviene mi familia materna. Y es un pueblo enano. En plan, censados hay 400 habitantes, pero no viven. Ni muchísimo menos viven 400 personas. En verano. Solo en verano, en fiestas igual, sí que se llena. En verano renace. Sí, sí, sí. Se convierte en un muerto viviendo. Y fue muy curioso, porque justamente Alba Alcáine, su familia también proviene de Ojos Negros, y ella veraneaba todos los veranos en Ojos Negros. Entonces estábamos teniendo frente a nosotras, como la película que habíamos escrito, y los personajes estaban allí. Eran las personas, ellas mismas, pero también el personaje. Entonces la línea entre realidad y ficción fue muy fina durante todo el proceso, y fue muy bonito poder ser capaces de captar la amistad que estaban haciendo entre ellas dos de manera real. Y aún a día de hoy son amigas, Julia y Alba. Es una historia que es tan sutil. A mí, bueno, si queréis después le preguntáis a Sandra, yo nada más subir le he dicho, esto es Carlos Saura. Tiene mucho de Carlos Saura. Sí. Tiene mucho de volver. De volver a un lugar, pero que ya es totalmente ajeno. Una familia que es totalmente ajena. A mí me recordaba hasta una obra de teatro que se llama Maribel y la extraña familia. Una chica que viene a su casa y todo lo encuentra extraño, extranjero, como si fueran desconocidos. Filmar esto era muy complicado, porque además la película es muy breve, con 65 minutos. ¿Teníais claro esa duración? O con Nila y el otro montador, machacasteis mucho que la película tenía que ser breve y tenía que ser así. O sea, teníamos claro desde el principio que no sería un largometraje muy largo. Al principio quizás pensábamos más como una hora y media, una hora y veinte minutos. Y al final nos dimos cuenta, o sea, se ha quedado tan como breve, ha sido más para poder como purificar y quitar realmente lo que sobraba, porque nos dimos cuenta de que el trabajo que necesitábamos era como muy sencillo. O sea, que podíamos contar esta historia y esta sensación de extrañeza que ella vive al volver a casa con elementos muy sencillos, con sus miradas, con los contraplanos. No nos hizo falta como grandes recursos o grandes conversaciones para poder transmitir esta sensación y sobre todo se reforzó muchísimo con la banda sonora de Raúl Refri, que acompañó completamente como la vivencia que está sintiendo ella. Así que al final acabaron siendo esas, 66 minutos, pero se fueron construyendo ellos de forma natural. ¿Es que ahora que habléis de Raúl Refri, cómo entran en este viaje? Sí. Raúl Refri entró... ¿Es que es como a Julia, no? Julia, ¿no? Sí, realmente. Esto pasó ya muy al final del proceso de postproducción. Teníamos el montaje ya muy cerrado y todo este tiempo habíamos estado montando con una banda sonora como de... que, bueno, de referencia, sí, no era la que queríamos. Y siempre nos había dado un poco de apuro empezar a buscar realmente la banda sonora porque sabíamos que era un elemento muy importante y que iba a afectar muchísimo la historia y lo fuimos dejando hasta un punto que dijimos vale, ya. Y Marta, para ese entonces, bueno, había estado escuchando la obra de Refri y sobre todo también cuando habíamos estado rodando la película estuvo escuchando el disco de Jaya Lai, Jaya Lai, y me lo comentó y lo estuvimos escuchando y decidimos que realmente sí que podría encajar muy bien con la película. Pero en ningún momento pensamos que Raúl podría llegar a aceptar. Así que, bueno, le mandamos un mail en un correo que encontramos en su web así como pidiendo bueno, no sabemos ni siquiera si vas a leer este mail, le contamos toda la historia y le pasamos la película y nos respondió al cabo de muy poco diciendo que había visto el inicio que le gustaba mucho y que quería hacerlo y a partir de ahí empezamos a trabajar con él y fue muy bonito el ver la propuesta que nos hizo porque nosotras creo que en un principio teníamos más una idea como de buscar más como guitarras acústicas, algo un poco más rural y él dijo y nos hizo una propuesta muy distinta y más como atrevida fijándose sobre todo más en los bueno, ya lo ha dicho él también en varias entrevistas más en los en las paredes frías de la casa en los interiores oscuros más sobre todo en como la soledad en los fantasmas sí, en los fantasmas que me recuerdan a Tren de Sombra sí, eso es claro, referente realmente en los fantasmas la primera noche ¿verdad? después se vuelven a repetir un par de planos más hay como 5 o 6 muy guerrilla muy guerrilla exacto sí, esto realmente es un referente que tuvimos y nada que entonces nos hizo esta propuesta y encajó perfectamente con toda la película qué bien ahora quería quería que me comentases algo de la luz porque una película que en la casa es muy fría muy interior es una película muy viva hay mucha luz filmar estos lugares tan amplios y estos cantos abiertos era complicado además hay momentos que los personajes se están moviéndose filmarlos en movimiento es algo muy complicado ¿cómo fue el trabajo con el señor de la luz? el director de fotos fue Jorge Basterrechea y el trabajo que hicimos con él es de Sevilla, ¿no? por el nombre también es de la UPS no, él estudió en Band Apart sí, ¿no? Band Apart me parece y el trabajo que hicimos con él fue que te lo veo que te escuchara más en estéreo o en estéreo fue como muy ser conscientes de las dimensiones que tenía la película es una película que es pequeña no había muchos medios y usarlo eso como algo a favor no querer llegar a algo y quedarnos a medias por no poder conseguirlo sino sino eso como tener una estética muy cuidada muy depurada un trabajo de la luz muy naturalista bueno películas referentes han sido pues como director de foto Néstor Almendros es como algo que tenemos y era como máximo referente y entonces hemos hecho como un trabajo de depurar la luz natural casi no había medios para iluminar dentro de casa jugábamos mucho con la luz puntual que venía por la ventana lo trabajábamos con espejos con rebotes así más bueno más de guerrilla por así decirlo y los espacios vacíos o sea los espacios vacíos los espacios exteriores ha sido como mucha más libertad ¿no? a la hora de queríamos que lo importante fueran ellas que las actrices se sintieran cómodas que no estuvieran como limitadas por temas estéticos no era todo lo contrario a lo que queríamos conseguir y entonces para eso sí que se tomó como un tipo más de rodaje más documental ¿no? más de pues las seguimos y intentamos como no perderlas y estar siempre ahí para captar las cosas y los gestos las miradas ¿no? no que no estén como encajadas en algo en una estructura que no les vaya bien a ellas ahora quiero que me habléis de bueno de Julia y de la otra chica para mí una de las actrices que más me ha encantado que ya la vi en la vida de la Sonsa la Sara Mata haciendo un papel pequeño pero ya la vi y digo esta mujer que le den más cosas porque Ana Sabaté Ana Sabaté que a mí me recuerda a la Lola Gauss de Tristán o sea brutal o sea ¿por qué esta mujer y no otra? sí sí bueno es que es un poco cómodo bueno Ana Sabaté la conocimos porque la vimos en Julia East y también llevábamos tiempo un poco perdidas con el personaje de Elba porque creamos que es un personaje que tiene muchas capas que tiene mucha profundidad dentro de sí y conocimos a Ana bueno en persona estuvimos hablando con ella y nos transmitió muy buena sensación cuando lo estuvimos hablando del personaje y ya desde su propia persona se sintió como muy muy identificada también con el personaje con la situación personal que vive Elba y el trabajo que hicimos con ella por ejemplo fue muy distinto que el que hicimos con las dos chicas que no habían actuado nunca con Ana Sabaté sí que pudimos trabajar mucho más desde la corporalidad el movimiento el peso que llevaba encima de los hombros el tono de la voz y sobre todo tener este sentimiento como de de soledad que llevaba dentro de sí el personaje y totalmente o sea nos sorprendió muchísimo los momentos que por ejemplo en la discusión que tiene con la madre lo consigue perfectamente luego poder expresar todo lo que lleva cargando durante toda la película y sí totalmente con Ana estuvimos muy contentas y con las dos chicas el trabajo fue muy distinto porque ellas no habían hecho nunca teatro entonces tampoco no queríamos enfocarlo desde el mismo punto de vista y el trabajo fue mucho más a través de hablar con ellas de conocerlas de que nos hablaran de sus historias en el instituto de lo que estaban sintiendo de que les pasaba por la cabeza también contarles nuestras propias vivencias para ponernos en una situación de igual a igual que no nos sintiéramos como que les estábamos dirigiendo sino más como acompañándoles en este personaje y bueno siempre le hemos dicho que fue una de las cosas más bonitas de hacer esta película el hecho de poder conocerlas y de poder bueno dirigir a estos personajes pues ahora para terminar me gustaría que me dijerais así muy brevemente muy rápido si hay alguna película que os cambió vuestra mirada cuando erais adolescente como aquel que dice ayer por la tarde cuando éramos adolescentes a lo mejor una película no sé algo más reciente o algo que os haya hostia pues a mí este es el cine que me gusta que me llena sí bueno por decir no tanto porque no la vi de adolescente pero así como películas que me hayan marcado mucho también durante la carrera que es cuando eres más como una esponja y estás como ahí abierta a todo yo recuerdo mucho Cría cuervos de Saura que además como que también en Aragón tampoco sé si Saura es como conocido bueno y en general en España pero yo creo que no ha tenido el peso que realmente como debería porque creo que es un cineasta maravilloso y Cría cuervos me acuerdo que me marcó muchísimo porque bueno por una cosa también que Ana Torrent se parecía mucho a mi madre de pequeña y cuando veía las fotos de mi madre veía Ana y era como no sé tenía ahí algo que me apelaba muy fuerte y luego también una peli que es muy pequeñita que hizo Eustache que se llama a mis pequeños amores a mis pequeños amores que también o sea esa delicadeza esa sutileza y ya nos están echando eso sí que me acuerdo de decir es que es aquí donde yo quiero ir ¿no? como a lo pequeño a las emociones a los gestos compartimos totalmente estos dos referentes así que no me voy a repetir pero hablando ya algo de lo que he visto como hace más poco y que realmente me ha hecho sentir esto es algo que parecido a lo que quiero hacer por ejemplo me gusta mucho bueno De un mil kilómetros fue una película que vi y que me llegó muchísimo desde a partir de algo tan sencillo y con la última que también ha hecho con Los días que vendrán sí que es eso que es algo que muy actual no es algo que evitan de adolescente pero es un cine muy parecido a lo que me gustaría seguir haciendo pues si ven Marta muchísimas gracias muchas gracias en este tiempo en vuestra tele y yo siempre digo hasta la próxima película claro gracias